Hola que tal amigos de la calle, bienvenidos una vez más a esto que se llama la calle de la moda en donde vamos a tener una sección muy especial, hoy vamos a estar en el backstage o en el detrás de cámaras de una sección fotográfica de la marca de ropa interior, Symphony, así que muy pendientes porque hoy vamos a traer la mejor información acerca de todo lo que tiene que ver con ropa interior, niñas no se despeguen ni un solo instante porque eso es la calle de la moda. Bueno y seguimos aquí en la calle de la moda hoy desde el detrás de cámaras de la marca Symphony y estamos con la modelo Michelle Egreve, hola Michelle ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Ella es amiguita de la calle, hoy estamos diciendo que mamacita está Michelle y obviamente la marca Symphony nos está diciendo que está utilizando todo lo que es la nueva colección, Michelle ¿qué te ha gustado más de todo lo que te has puesto en el día de hoy? Bueno definitivamente me ha gustado todo en la colección, hay cosas muy lindas, a la niña le recomiendo mucho la línea Sugar Glam, como por ejemplo este conjunto rojo que tengo aquí, no sé, es muy cómodo, muy sexy, la línea tiene muchos encajes, muchos colores vivos, entonces a todas las niñas les recomiendo que vean esta línea y también hay una que se llama Sophistic, que es como más deportiva pero también tiene una parte sexy y juvenil también muy bonito. Listo niñas y como les comenté estamos en el detrás de cámaras de la ropa interior Symphony y me encuentro con la persona encargada de mercadeo, hola Catalina ¿cómo estás? Hola Germán, muy bien, gracias. Bueno Catalina, cuéntanos, Symphony en esta temporada nos quiere mostrar un catálogo totalmente nuevo, ¿no? Colores, tendencias, ¿qué nos trae para esta colección nueva Symphony? Bueno, para la nueva colección tenemos otoño-invierno 2011, tenemos para fin de año una colección lindísima, muchos encajes, transparencias, tenemos colores atizados, azules, azul denim, rojos, contrastes de negros con rosados, tenemos cosas espectaculares. Nosotros tenemos, como ya lo mencionaste, tres líneas, la primera línea es Sugar Glam, es una línea muy sensual para ocasiones especiales para que las mujeres se sientan muy femeninas, tenemos muchos encajes y transparencias, push-ups, realces altos. La segunda línea es Sofistique, es una línea más de uso diario, las copas son más lisas, los colores son mucho más vibrantes. Y la tercera línea es Magic Lady, es una línea que se ajusta mucho y se acomoda a la mujer que necesita algún control más ligero. Bueno Catalina, cuéntanos, la marca tiene un fin social, ¿cuál es ese fin social que tiene en estos momentos Symfony? Bueno, Symfony Lingerie es la marca propia de Industrias Integradas, Industrias Integradas es una cooperativa de trabajo asociado que tiene como finalidad la generación de empleo en las zonas rurales del Valle del Cauca. Catalina, cuéntanos algo, ¿dónde pueden ubicar los almacenes de Symfony? ¿Dónde están ubicados? Bueno, en este momento nos pueden encontrar en la 14 de Cosmocentro, en Almacenes Sí, tenemos un punto de fábrica en Arroyo Hondo, antes de subir a Adapa por la antigua carretera Cali-Yumbo y nuestro nuevo punto de venta en la calle Novena, 4456, Diagonal a Palmetto. Listo callejeros, y esto fue todo en el día de hoy, desde el detrás de cámaras de la marca de ropa interior Symfony, así que muchas gracias por habernos acompañado, ya saben, ahí está toda la colección, colores, tendencias, todo lo que se viene para esta temporada para ustedes niñas que les gusta verse siempre lindas, muy pendientes porque eso es la calle de la moda, próximamente les voy a traer una nota que les va a gustar muchísimo, así que no se despeguen de eso que se llama la calle por TV Hit.